Jack Nicholson, que buen actor que es ese tipo, viejo. A mí me encanta. A mí me gustan todas las películas de Jack Nicholson. Sí, a mí también. Nómbreme una película de Jack Nicholson. Eh, Atrapado sin Salida. No la vi. Sí, la vi. Sí, qué cara que tiene, qué cara de loco que tiene, eh. Eso, ahí está, el otro día hablábamos acá en este programa, el otro día hace como 20 años. Que hay que tener cara para ser actor. Por ejemplo, Jack Nicholson. Hay una película que viene el tipo con un hacha. Es que se le ve, la corre a la mujer con un hacha, la corre. Ajá. Es la película que vi yo. Dice, te voy a matar, El Resplandor, se llama así. Y uno le da ganas de salir corriendo a uno. Dice, éste la mata. Mete miedo. Éste la mata, porque agarra el hacha y yo creo que si no se la sacan los carmarógrafos, la mata el pelo. Es muy creíble. ¡Eh! ¿Quién el hacha en los ojos? ¡Venga un hachazo! Sí, señor. Ahora, si usted pone a uno de estos grandes actores que uno conoce, ¿no? Que tienen cara de empleado de banco. Con un hacha en la mano. Sí. Y yo decía, dame el hacha, hermano. ¿Le voy a pegar un hachazo? Dice el tipo. ¿Le vas a pegar un hachazo vos con esa cara? El tipo que pesa 45 kilos con el ferrero en la montura. No le va a pegar un hachazo a nadie. ¿Viste? Es el fisic du rolde que hablaban los franceses. Tiene cara de... Sí, señor. ¿Eh? Jack Nicholson tiene cara. A mí me gusta... No sé si es buen actor. Pero lo mejor ser buen actor es tener cara de lo que fuere. Y eso sí. El tipo está remando ahí de galeote, lo miserable que yo. El tipo, usted lo siente que está remando y tiene cara que rema. Sí, sí. Y uno ha visto, ¿eh? Tipos que están haciendo de soldado y parecen disfrazados. Y uno les parece hasta ver la etiqueta del vestuario. Bueno, a ver qué dice Jack Nicholson. Se empecinó en los últimos meses en seducir a Meryl Streep. Ah. ¿Y qué es esa que tiene cara de nada? Esa dicen que es buena actriz, pero yo no le veo cara. A mí me gusta. Sí, usted, pero... Usted va a ver una película con ella y los tipos se pegan un tiro por ella. Y uno la mira y dice que... Pero él tiene una sensualidad muy especial. A mí déjeme de sensualidad muy especial. Este... ...y déjeme de sensualidad muy especial.